Gloria al Señor, a vos contentos hermanos por estar acá, en esta linda y hermosa bendición. Gloria a Dios para siempre. Me presento porque muchos no me conocen. Gloria a Dios para siempre. Mi nombre es Mario Abraham Moscoso. Todos me conocen por el pastor Abraham porque mi papá es Mario también, entonces, y los dos somos pastores, entonces, para que no hayan confusiones, él es Mario y yo soy Abraham. Amén. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Amén. Yo soy casado, hace ya 21 años, bajo para los 22 años, siempre, Gloria al Señor, con una sola esposa. Amén, amén. Amén a Dios. Amén a Dios. Amén a Dios. Amén a Dios. Mi única esposa, mi única mujer. Santo Dios. Que esto vive. Amén. Que esto vive. Amén. Si algún joven dice que un hombre no se puede guardar hasta que conozca a su mujer, yo me digo que sí se puede. Amén. Amén. Mi alma te alaba, Señor. Amén. Amén. Si se puede. Se puede uno guardar para su mujer. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Tengo dos hijos. Hace seis años estamos trabajando de dinero en el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Llegué al Evangelio a los nueve años. Hasta el día de hoy sirvo al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le cuento esto. ¿Por qué? Porque usted verá. ¿Y es? ¿Quién será? No lo conoce nadie. Yo le oraba al Señor y decía, Señor, ¿por qué es esto el tema de mi familia? Si a mí no me conoce nadie. Que se nos bendiga. Y estaba con el mismo sentimiento que una vez tenía cuando me tocó predicar una campaña. Y vinieron dos siervos del Señor a predicar esa campaña, muy conocidos en el ambiente cristiano. Y un hermanito joven de la iglesia le tocaba también el mensaje de esa campaña. Que Dios lo bendiga. Y yo le decía a mi pastor, que me oí, porque le decía, Señor, pastor, pero, sé, o predica usted, usted es pastor, una vez más pastores. Le dice a mí, yo soy un joven de la iglesia, apenas sé. Le dijo, el Señor dijo, usted y a usted. Que se nos bendiga. Amén, amén. Que se nos bendiga. Amén. Haga de caso al Señor, me dijo. Y yo todavía estaba con ese sentimiento. Porque yo, no sé, no sé, había otros mejores que yo, con más condición, con más bendición, con más trayectoria, con más fuego, con más... Que Dios los bendiga. Aleluya. Y colocó al Señor en mi corazón e ir al cerro a orar, porque yo tengo esa costumbre que es cuando ir al cerro a orar. Apartarme con el Señor. Así que caminaba un poco hacia arriba y a la tierra a orar. Me paraba, seguía caminando hacia arriba a orar, a orar. Y ahí iba bastante arriba ya. Y en una de las oraciones sentí la presencia del Señor y el Espíritu Santo me dice, vete a la casa de tu abuelo. Así de claro. Vete a la casa de tu abuelo. Así me habló el Señor. Y empecé a bajar el cerro, hermano, me voy a la casa de mi abuelo. Mi abuelo había sufrido una... En esta parálisis, no podía mover todo el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, todo el lado derecho. Me lo tenía paralizado, no podía hablar. Tenía su boca riquita, sus manos, sus piernas, todo tieso. Y llego allá y le digo, abuelo, me mandó el Señor, ¿qué le quiere que orme por usted? Y mi abuelo me hace así. ¿Qué me hacía gesto? Me vengo al lado de él y me pongo a orar. Y estoy orando al Señor por él. Cuando el abuelo suelta una aleluya. Una aleluya de esos pentecostales. Esos aleluyas. Bendito sea el nombre del Señor. Esos aleluyas que te pasan en el techo, que entrevesen la tierra. Y grita, aleluya. Y me pone la mano encima y me dice, ¿quién te dijo que eran los hombres los que hacían las cosas? Soy yo, el Señor el que te usa. Soy yo, el Señor el que hace las cosas. Yo soy el Dios vivo. Levántate, cobarde, y predica. Estaba con ese sentimiento donde el Señor me dice, levántate, cobarde, y predica. Amén, Señor. Porque para esto, hermanos, no hay que ser conocido. Lo importante es que el Señor te conozca. Lo importante es que el Señor sepa quién eres tú. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Muchos no me conocen. Mejor que a mí. Que no sepan dónde te digo. No, diría, el Señor me dio una palabra, hermanos, y no me voy a compartir el nombre del Señor. Y vamos a abrir la palabra del Señor en San Juan, capítulo 17. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. San Juan, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 20. Amén. Santo Dios. Gloria a Dios para el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios para el Señor. San Juan, capítulo 17, versículo 20. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Cristo vive. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Que hermosa nos alabanza, hermanos. Que hermosa nos alabanza, hermanos. Que hermosa cantar en el Señor. Que lindo es cantar en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Sí, amén. Que lindo es adorar el nombre del Señor. Pero que también es lindo adorar a Dios en vez de la palabra. Sí, amén. Amén, amén. Si le hemos contado, vamos a confirmar con el amén. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén, amén. Vamos a hablar. Padre eterno, lleno de amor y misericordia. Señor, esta palabra ha sido leída, Señor. Señor, queremos que a través de tu Espíritu Santo tú seas hablando, Señor, Padre mío, a todos tus siervos, Señor, a todos tus hijos, Señor, a todas tus hijas, Padre mío. Que esta palabra, Señor, vaya a nuestros corazones como bálsamo. Que esta palabra vaya a nuestros corazones como espada, Señor, que atraviese, que rompa, Señor, todos los tejidos, que parta los huesos, Señor. Señor, Padre mío, para que así aún nuestra médula sea llena de tus palabras, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, esta bendición para la gloria de su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Mi alma caraba, Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Estamos frente a una palabra, hermano, hermosísima. Este es uno de los pasajes bíblicos más que a mí me encanta. Porque aquí, hermanos, vemos la preocupación de Cristo, no solo por sus discípulos, sino por los que van a creer. Bendito sea su nombre. Y aquí es donde le vamos a mantener nosotros. Porque Cristo no solo estaba mirando por sus discípulos, sino por los que también creerían un día. Y ahí estamos nosotros. Amén. Ahí estaba yo. Ahí el Señor estaba orando por mí. Estaba orando por ti y por cada uno de ustedes. El Señor estaba orando en ese mismo. Sí, Señor. Amén. Es una de las oraciones llena de amor, llena de preocupación. Llena de como de un padre a un hijo. Maldito sea el nombre de Jesús. Dios sabía los tiempos que vendrían. Dios sabía y dijo y señaló a través de la Escritura, a través de estos libros, ¿cierto? Que son del Evangelio. Sabía, ¿cierto? Los tiempos finales. Las cosas que hoy día estaríamos viviendo. Amén. Maldito sea el nombre del Señor. Amén. Y Dios sabía y lo dice en la palabra del Señor que a través del tiempo, a través de los años, a través de los siglos, a través de todo este tiempo que ha pasado, el amor de muchos se iba a enfriar. Dios sabía. Amén. Amén. Dios sabía que todo este mundo, ¿cierto? Dios sabía y lo dice en la palabra del Evangelio. Dios sabía que la Iglesia, una de las cosas para que la Iglesia pudiera perseverar, una de las cosas para que la Iglesia pudiera mantenerse en pie, es que todos estuvieran unidos. Amén. 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen debemos estar unidos? Amén. Dios sabía. El Señor dijo en su palabra que un reino dividido no puede prevalecer, que para que un reino pueda prevalecer tiene que estar unidos. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y sabemos que el reino de las tibiernas está unidos. Amén. Amén. Así es. Porque si no fuese así, estaría destruido, estaría ya aniquilado. Amén. Pero, ¿qué cosa podemos ver nosotros de la Iglesia de hoy? Amén. Eso no bendito. Amén. Aleluya. Y ese es el punto. Yo creo que, yo cuando leía el texto decía, Señor, yo estaba hablando de Chile, que está llorando por Chile. Amén. Amén. Porque qué triste es saber que en otros países que nosotros miramos como imperiores, porque nosotros nos creemos siempre en lo mejor de lo mejor. Así es. Eso es lo que pasa con el chileno. El chileno tiene algo bueno y ya se cree, pero lo más grande. Así es. Amén. Pero, ¿saben más lo que decirle? Estamos muy lejos de la linda bendición que hay en Centroamérica con la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Es cierto, hermanos, no nos vamos a unir con cualquiera. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Y debemos entender que cada siervo del Señor tiene una iglesia, tiene un pueblo que tiene que ser responsable de lo que Dios le ha dado. Amén. Amén. Sabemos que las almas son de Dios. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Cuándo dicen que las almas son de Dios? Amén. 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 Por lo tanto, no nos vamos a unir a cualquiera. Así es. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces Dios ahí, en palabra, decía, Padre, que ellos estén unidos. Esa es una clave tremenda. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como pueblo? Unimos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendiga sea el nombre del Señor. Amén, amén. ¿Cómo va a estar así? Llegar a unirnos así, así, así. Unirnos, así. Unirnos, así. Hay cosas puntuales que nosotros tenemos que unirnos. Nosotros tenemos que unirnos. Es la palabra del Señor. Amén. Yo no puedo unirme con un solo Jesús. Amén. Habla de lo que él vive. Amén. Amén. Porque me están bien uniendo a las tinieblas. Así es. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Pero ¿cuántos hay aquí que predican la palabra? Amén. ¿Cuántos hay aquí que predican la sana doctrina? La palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos hay aquí que creen en el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos hay aquí que tienen un mensaje de evangelización para aquellos que se pierden? Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Podemos unirnos entonces. Amén. El problema, hermano, que nosotros no hemos equivocado en un punto. Es necesario. Es necesario. Yo creo que es muy necesario que existan las iglesias, que existan los ministerios, que existan las corporaciones, que existan ciertas agrupaciones de hermano, iglesia. Y que este evangelio de una u otra forma se vaya propagando en todos los lugares, en todos los rincones, en todas las poblaciones, en todos los lugares de este país. Es bueno que haya una iglesia, que haya un ministerio, que haya un grupo que esté ahí predicando la palabra, predicando el mensaje. Eso es bueno. Sí, amén. ¿Cuánto dicen también? Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si la iglesia ha crecido, hermano, es porque de una u otra manera el Señor ha tomado ciertos hombres y mujeres que han levantado ministerios, que han levantado, el Señor los ha bendecido. Y de una u otra forma han ido por los rincones, por todos los lugares, las poblaciones, los lugares más escondidos. Ahí hay una iglesia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Muchos de aquí están, que tienen sus iglesias, tienen sus ministerios, nunca pensaron, tal vez en algún momento, tener una iglesia en tal o cual lugar. Pero un día Dios la dio. ¿Cuánto dicen amén? Un día Dios los bendijo. Un día Dios lo llamó, le dijo, mira, vas a levantar este ministerio ahí y yo te voy a enviar y te voy a enviar con una palabra. Y usted obedeció al Señor y así ha ido creciendo la iglesia. Porque yo no me imagino si todos los evangélicos, hermano, nos hubiéramos una sola organización. Que terrible. No nos aguantamos lejos, imagínense cerca. Amén, amén, amén. Y a Dios, 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 Dios. Usted me aguanta porque no me conoce el genio. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez no conoces mi costumbre, mi forma. A lo mejor hay algo que de mí no me pueda agradar. Pero hay algo que nosotros como iglesia no hemos equivocado. Si bien es cierto, a todos Dios nos dotó de bendiciones distintas. No usó en maneras distintas, en formas distintas. Pero que esa diferencia, esa forma distinta, esa forma de que Dios te usó, forma distinta, eso no puede generar en ti una pared, una división para con tu hermano que predica el mismo mensaje. Que Dios lo está usando en otra forma distinta, pero está predicando la misma palabra, tiene la misma unción. Almas están llegando, hombre y mujer están siendo sanados. Hombre y mujer están siendo libertados por esa palabra. Pero no porque no tienen los mismos que yo, yo voy a poner una pared. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Yo les voy a confesar algo, hermano. Yo vengo de una iglesia pentecostal. Como yo les digo, yo llegué a los nueve años a la iglesia. Y lo que más me gustó de la iglesia, cuando yo llegué a los nueve años a esa calpa grande, yo llegué arrancando de mi papá, que era alcohólico, que estaba siguiendo con un sartén para pegarme. Yo arranqué de mi casa, por un pasaje y otro, hasta que llegué a Dios, peladero, una calpa y circo, entré a la liberada, ahí me voy a esconder. Cuando entro, veo puros hermanos cantando. Pura gente saltando, cantando, unos lloraban. Bendito sea el nombre del Señor. Unos cantaban de alegría, unos lloraban de una manera tremenda. Yo los veía, yo veía en ellos alegría, veía en ellos gozo, veía en ellos bendición. Y eso es lo que impactó mi vida a los nueve años. Y yo le dije al Señor, yo no conocía nada de Dios, ni una cosa, pero yo había escuchado el mensaje ya, y cuando yo escuché el mensaje yo le dije, yo le dije, Señor, Señor, yo quiero, yo quiero que mi familia, yo quiero que mi padre, mi madre, mis hermanos, toda mi familia, esté como esta gente, tenga la alegría, el gozo, esa felicidad que yo no tengo. Bendito sea su nombre. Eso quiero tener. Eso quiero que haya en mi casa. Porque una de las cosas que yo vi en la iglesia, el primer impacto de Dios sobre mi vida, era la alegría, el gozo, la bendición que estaban recibiendo. Bendito sea el nombre del Señor. A los seis meses, hermanos, yo tenía toda mi familia en la iglesia. Por eso yo creo en esta bendición del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo vengo de una iglesia, de una iglesia bien pentecostal, bien tradicional, hermano. No sé si ustedes se han fijado, que cada vez que saltan, yo no salto. Y no porque no me guste saltar, no porque me duele algún huecito al saltar. No, es que, es que no me nace saltar. Es que me criaron así. Amado lo que él vive. Entonces, cuando dice, esa abertada va a correr y yo no estoy así. Es lo más que salto. Pero no porque eso no salte, yo no estoy alabando a Dios. ¿Me está entendiendo? Otra de las cosas, en la iglesia de nosotros, cuando se me diga el mensaje, nadie le aplaude. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Glorifican al Señor. Amén, gloria a Dios. Dicen amén, amén, gloria a Dios. Y le va a estar en la mano, gloria a Dios, gloria a Dios. Y uno está predicando, y le va a estar en la mano, gloria a Dios. Y salta en todo, y gloria a Dios. Pero no hay aplauso. Entonces, cuando yo llevo a un predicador a la iglesia, denle una balanza, una aplauso al Señor. Y el hermano se mira así. La hacen cortita, hermano. Entonces, los predicadores como que se sienten un poco incómodos. Que Dios no mentira. Es que somos así. Y no es porque no aplaudamos, no creamos la palabra. Creamos la palabra, llevamos la palabra. Amamos la palabra. Pero no aplaudimos. Entonces, muchas veces, cuando nosotros nos encerramos en nuestras ideas, en nuestras formas, hermano, empezamos a levantar muros contra los otros, hermano, porque no son como yo, porque no hacen las cosas como yo. Y Dios reconoce que en algún tiempo yo era más o menos similar. Si yo veía que a vos no saltaba, yo era carnal. No, no es carnal. Es que no salgan. Aunque salta, salta. Aleluya. Yo también había caído en ese tema, pero a través del tiempo Dios me ha ido madurando y ha ido entendiendo, hermano, que hay formas distintas. Así como en los países hay idiomas distintos. Perdito sea su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Se habla distinto, pero se habla la misma palabra. Hay otro idioma, pero el mismo mensaje. Es la misma unción, es la misma bendición. Pero no porque no hable mi idioma. Vayan a ser carneros, vayan a ser del mundo, vayan a ser del diablo. ¿Cuánto dicen amén? Dígame, a ver. Que yo lo bendigo. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 1, verso 12, 13, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cepa, yo soy y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? No, Señor. Pregunto a la iglesia. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No, Señor. No. Que se nos bendiga. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de unidad, tenemos que entender que hay gente distinta a nosotros. Gloria a Dios. Tenemos que entender que en el mundo hay gente diferente. La unidad entre los siervos de Dios, entre las iglesias hermanas en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, es lo mismo que la unidad de su iglesia local. Usted como pastor local sabe que usted debe mantener a su iglesia unida. Porque si la iglesia no está unida, todo lo que usted haga va a llevar a un fracaso. Y cuando logre hacer algo, hace tan difícil hacerlo, porque para mantener contento a todos y a todos conforme, hermano, es terriblemente difícil. que a él se le dio, que a mí no me dio, que a mí no me usó, que a mí no me dijo, que a él le dijo que esto, y al relajo, y la hermana se enojó, y que la cocina se enojó con la otra. Dios mío. Una bolsa de gato, la gana y echando a todos en un saco de amarrato y echando el agua caliente para que se coja. Adorado lo que es el mismo. Pero usted como pastor sabe que tiene que tener su iglesia unida. Y usted enseña a su hermano, tiene que usted soportar el genio de él. ¿Por qué? Porque el amor no es querer cambiar al hermano, es aceptarlo como él. Tengo un viejito y... ¡No jodas! Cuando manda la hermanita, al principio los jóvenes se enojaban, pero ahora ya lo conocen. Dicen, ¡Eh, sí, mi hermano! El genio es enojón. Pero lo amamos como enojón. ¿Me entienden, no? ¿No sigue ese plano de la iglesia local? ¿Tenemos que llevarlo al nivel de todas las iglesias? Hay pastores que son más serios. Y no con que sea serios, no voy a católogar de... La luna. Pastores dicen a mí. ¡Amén! ¡Amén! Hay pastores que son emotivos, que demuestran lo que dicen. Hay algunos que somos mayorones. ¡Bendito Dios! Juntos que sí, y lloramos en tiro. ¡Bendito Dios! Unos somos más difusivos. Pero todos amamos el mismo Dios. ¡Amén! Que la iglesia no nos sepa. ¡Amén! ¡Señor! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Cristo vive! ¡Amén! Entonces, para yo unirme, primero tiene que haber amor de Dios en mí. Porque el verdadero amor del Señor no es que yo agarre el hermano, porque hay hermanos que lo agarran a ustedes y dan unos palmazos en la espalda como que el pulmón se le devuelve dos veces. Y una vez le dijo, hermano, el pulmón es mío, el pulmón es mío. ¿Y creen que eso es amor? Pero no, amor es aceptarte como tú eres. El Señor no me dice. Aceptarte con tus diferencias, con las cosas buenas y con las cosas negativas también, pero oramos para que Dios cambie nomás. Porque yo no soy Dios, yo no te puedo cambiar, tú no me puedes cambiar. El que cambia es Él. El que cambia, el que me dice, el que transforma. Él es el que ha hecho la obra en nosotros. Entonces nosotros tomamos la actitud, hermano, cuando que hablamos de unidad y andamos buscando los igualitos, queremos uno que al cabo a nosotros, que tenga las mismas contundes, que diga lo mismo, que hable lo mismo. Oigan, hermano, ¿no sería todo reforma? Entonces vamos a orar al Señor para que nos podamos clonar. ¿Qué parece para algún clon? ¿Cómo? ¿Unos 300 pastor Lemas por todos? ¡Ah! ¡Aleluya! Unos 400 pastor Wilson Correa. ¡Ay, salto! Es que ese no es la forma. Hay gente que te necesita a ti como tú eres. ¡Sí! Dios te va a colocar en un lugar como tú eres. Ahí va a llevar gente que va a ir de acuerdo a tu forma, a lo que Dios te ha dado en tu corazón. ¿Te acuerdas cómo tú sientes a lo que has vivido, hermano? Sí, mi rey. Porque todos nos hemos vivido el mismo testimonio. ¡Sí! A todos nos llamó distinto. ¡Sí! A uno nos llamó por enfermedad. A mí me llamó arrancando de un saltinazo. A otro el Señor nos rescató de la droga. A otro el Señor nos rescató de la alcohol. A otro el Señor nos rescató de la cáncer. A otro el Señor... Pero a todos nos llamó distinto. El Señor nos lo llamó distinto. Pero todos alabamos al mismo Dios. Todos alabamos al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Porque Él hizo la obra. Él hizo la obra. ¡Sí! ¡Amén! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros cuando queremos tener unidad primero tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias. ¿Qué si no me digan? ¡Amén! A mí, a mí me enseñaron y yo lo creo todavía y lo enseño en la iglesia. ¿Qué me dice? ¿Cuál va tan culto esperado? Y yo lo enseño. Y yo dice ningún hermano de responsabilidad, ningún hermano que lleve el tiempo en la iglesia puede ir sin colmar a la iglesia. Yo lo reto a ti. ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el venir a adorar al Rey de Reyes, Señor de señores? ¿Dónde está? ¿Cómo viene así como un callejero? ¡Belgito Dios! Y a lo mejor muchos me están mirando que se ha quedado. Y la marido ahí que está componiendo que nunca iría a esa iglesia. ¡Belgito Dios! Pero yo no te voy a juzgar porque no tienes corbata. ¡Belgito Dios! Es que eso es lo que tenemos que entender. ¿Me entienden? Yo sé que estoy hijo del Señor, pero ya aprenden que los cultos son un poco más. Entonces, hágame cambiar a mí, hágame cambiar eso. Nunca me va a poder hacer cambiar. Usted se va a desgastar, va a pelear conmigo tratando de cambiarme eso. Nunca va a poder cambiarme eso. Amén. Amén. ¡Belgito Dios! ¡Belgito Dios! Todas esas diferencias pasajeras, esas cosas, esas cosas que nos tienen, nos tienen una, una importancia de vida, hermano, una importancia de salvación. Esas cosas, esas cosas que son, tal vez, que son ímpimas. ¿Me han dicho sea el nombre del Señor? Esas cosas tenemos que pasarlas por alto. Pero yo jamás voy a pasar por alto alguien que no crea en Jesucristo. Jamás voy a pasar por alto alguien que niegue la leidad de Jesucristo. Jamás voy a pasar por alto alguien que diga que el Espíritu Santo no se mueve en estos tiempos. jamás voy a pasar por alto perdido sea su nombre. ¿Me entienden, hermano? Hay cosas que sí son fundamentales. Hay cosas que sí son de salvación. Y estas son las que no tenemos que lanzar por ningún motivo. Y en esas tenemos que mantenernos firme con valentía. A veces nos mantenemos con valentía, hermano, en cosas superficiales, pero en las fundamentales andamos cambiando de acuerdo a la ocasión. Espérate de donde estoy es como yo me comporto. Estoy con los penemenis y le mando un rojo morado cantando. Estoy con los tipos de iglesias que no ven ni donde ya estoy. pero son las cosas fundamentales en las que no tenemos que lanzar. ¿Cuánto dices, hermano? Miren, vamos a leer un texto que es muy interesante que nos habla de muchas cosas que no le vamos a tener mal para poder tener unidad. Que hoy no me diga. Miren, vamos a Efesios Camino 4, versículo 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación porque fuiste llamado. Así es. Con tu humildad y más sedume soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautín un Dios Padre de todos el cual es por sobre todos y por todos y en todas. Amén. ¿Y Dios lo bendiga? Amén. Amén. Entonces, uno al leer este texto, hermano bendito sea el nombre del Señor fíjese bien que uno llama a una vocación Amén. Y esa vocación es la vocación del Evangelio. Nosotros debemos tener una vocación todos podemos actuar distintos pero tenemos que tener la misma vocación. ¿Cuánto dicen Amén? Amén. Amén. Y la vocación que nosotros debemos tener y por vocación es una cosa que debe nacer de nosotros es predicar el Evangelio. Es seguir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto dicen Amén? Amén. Dicen su vocación. Bendito sea el nombre. Esa no es la vocación. Ahora dice con toda humildad y mal sedumbre y mal sedumbre. Fíjese bien que para poder llevarnos a temas central nos dicen dos cualidades importantes. Matito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. O sea, la humildad y la mal sedumbre. Dos cosas. Hay una cosa tremenda que separa mucho al pueblo de Dios que es la falta de humildad. Una persona que no es humilde es difícil que tenga comunión con nosotros. Porque hay algunos que no les gusta que le den sed. ¡Santo Dios! Hay algunos que no les gusta que lo corren. Señor, amén, amén. O sea, me parece que intenta que el Padre tenga que... ¡No! Se encuentran en el Evangelio. Soy evangelista, misionero, profeta de las naciones. Y no dejan que ser corregidos. lo primero que tenemos que tener es humildad entre nosotros. Amén. ¿Que yo no matí? Amén. Patito ser no vencido. Amén. Yo he ido a ver todos hermanos de pastores y uno obviamente no conoce a todos los pastores. ¿Por qué hay tantos pastores? Amén. 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 Están la gran cantidad de pastores llamados por Dios y están los otros. Entonces son hartos los pastores. Entonces cuando uno va a ver todo... No, pero no sé siempre entonces Dios le bendiga al mal. Y yo me digo ¿Cómo que hermano? Pastor. Yo soy pastor. ¿Acaso no se me nota? No sé qué contestarle. Disculpe. Cierro de Dios. Pero si no hay macerumbre no hay humildad es difícil que podamos tener comunión. ¿Cuánto dicen a mí? Amén. Oye, ¿a dónde voy? A mí me dicen hermano. Hola hermanito. Hola. Dios te bendiga. Porque a mí el pastor no me lo da que el hermano me diga. Sí, amén. ¿Cuánto dicen? Amén. No, eso lo da Dios. Dios bendice Dios. Pero yo no ando que los hermanos no, pastor. ¿Entiendes, no? Porque no estamos buscando el gloria de los hombres estamos buscando la gloria del Señor. Cierro de Dios siempre busca la gloria de Dios. Y da toda honra y gloria al Dios del Cielo. Y todos sabemos que lo único que nos queda a nosotros es su misericordia. No se ve sin tanto orgullo, no se ve eso. Y nos ponemos así. Y mientras más bendecidos más grande y mientras más grande más grande más grande así es sí señor el señor me llevó a explicar esa campaña donde yo estaba medio cobarde fue un obispo el más conocido de aquellos tiempos y cuando bajó del auto bajó con el guarda de espalda de espalda de espalda me bajaron los guarda de espalda confinita así el parque molestico yo voy a ser que a saludarlo y por intentar acercarme a saludarlo me corrieron así y a uno de los guarda de espalda se le abrió la saqueta donde me hizo así y andaba con pistola una vez en ese tiempo éramos de la Jaime de la Jaime de la Jaime de la Jaime entonces yo dije pero como como que Dios que lo protege a él de ello así es entonces cuando hay lo ponés en ese cuando hay ¿cierto? nos creemos más de nos creemos tanto ¿cierto? no merece eso de la gloria así es predicó hermano y por ahí no pasó nadie no pasó nadie más de semana vieron que pagar para que plata a botar que si yo tenga misericordia van a haber derrochado los tesoros del señor en algo inútil es verdad lo digo con toda humildad en el nombre del señor no es que yo aquí me la quedan no estamos hablando de tu humildad yo tenía como ¿cuánto tenía que en ese tiempo en ese tiempo 15 años 16 años y cuando me habló el señor me dijo vete y anda y predica cobarde me vestí rápidamente me fui para la iglesia para la carpa porque hicimos una campaña en la carpa me hicimos 50 y tantas almas para el señor esa noche para la gloria del señor que no era que no era ni obispo ni andaba como en el panda ni con pistolitas ni con cositas raras con la pura gloria con la pura gloria con la pura gloria hay que terminar con los orgullos con las diferencias cierto no es que mi iglesia es más grande que yo muevo más gente no es que yo muevo esto no tú no mueves nada lo que lo mueve es el señor el dios del cielo él es el rey de reyes y señores señores él es el que hace todas las cosas para su gloria porque a veces cuando Dios empieza a bendecir hermanos nos creemos capaces nos creemos cierto en la última guinda la tonta y todo el cuento y no es que yo soy el bendecido yo soy el siervo de Dios porque aquí y acá no hermanos todo lo es el señor y para el señor amén 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 entonces a veces cuando hay demasiada y poca humildad no hay mansedumbre cierto entonces no soportamos a los demás entonces lo primero que este texto nos enseña nos dice humildad y mansedumbre y sopórtate sopórtense unos a otros sopórtense o sea el señor sabía que en el medio del evangelio había gente difícil hay gente difícil o no para todos los días desahoguense amén 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 hay gente difícil amén 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 no hay acud a darle el gusto ayúdanos señor ayúdenos para mí ayúdenos que ponen la pura cara no más cuando prediquen están aleluya pasto aleluya gloria a Dios Dios está predicando la ley y hace la isla de nuevo que si uno bendiga oiga yo yo empecé a predicar como a los 14 años y siempre Dios me hizo un mensaje bastante duro una ley de hermana también está predicando ahí y viene una hermana de abajo me hizo porque hay gente difícil hay gente que todo es para ellos que todo lo que le dedican para todos lo que le dedican a los hermanos es para ellos para ellos para ellos están llenos de pecado no se creen que la palabra todo es para ellos si amén amén aleluya se va señor ay me están pegando palos no si los palos aquí no se pegan palos aquí está la palabra si amén amén y cuando el hermanito tiene los cachitos bien largos hasta una brúa le parece un palo ay santo aleluya porque no hay conversión no hay humildad no nos soportamos una a otra me caen mal ese hermano ¿qué le hizo? no sé pero me caen mal de recién es una cosa que te entran algo de piel pastores de piel conviértete entonces para que la piel no sé se salga a la carne y me respeto y ahora los pastores pasan lo mismo si también tampoco en el cuento que no pasa el pastor como que no como que no es de Dios cuidado señor que si no lo bendiga entonces debemos estar como dice el verso 3 solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz ¿a ver? o sea como me dijo el hermano en el vínculo cuando veníamos conversando dijo en lo que a usted fuere posible guardar la paz con todos ¿sí o no? sí, amén ¿que Dios lo bendiga? aleluya porque hoy día por ejemplo en la parte del mensaje algo le puede molestar a usted no, que va la verdad es que así nos dicen la verdad no y usted va a terminar así conmigo enojado no con paz y con mansedumbre aleluya hoy día le falta mucho al pueblo de Dios y sobre todo a muchos líderes con paz entonces aquí dice bien claro ahora fíjese bien un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación ahora fíjese bien un señor cosas fundamentales creemos en un solo Dios en un Dios trinitario ¿cuánto dice el amén? doctrina fundamental no solo Dios una fe ¿cuánto tienen una sola fe? bendito es el nombre del Señor un bautismo ¿cuánto creen en el bautismo? un Dios un Dios y Padre de todos ¿cuánto creen en el único Dios? y Padre de todos cosas fundamentales el cual es sobre todos o sea Dios está por sobre todos nosotros ¿cuánto dice el amén? a ver aunque usted sea el mejor siervo de Chile el mejor siervo de Latinoamérica Dios está sobre todos amén amén sobre todos bendito sea el nombre y fíjese bien esto es lindo y por todos o sea Él está por nosotros si Él nos apuesta es porque Él apuesta por nosotros Él está contigo y está conmigo ¿cuánto dice el amén? amén bendito sea el nombre del Señor y en todos pero hay mansedumbre tiene que haber mansedumbre entonces una de las cosas que hoy día va quitando la unidad va quitando ¿cierto? el poder tener unión es la poco milán ¿cierto? es la poco milán así es bendito sea el nombre del Señor yo una vez hermano vi algo que marcó mi vida muchos años atrás fuimos a una campaña a hacer allá a Chillán yo tenía como 11 años fuimos a predicar una campaña a Chillán íbamos varios hermanos y nos juntamos con unos pastores de la corporación de donde pertenecíamos de donde pertenecían bendito sea el nombre del Señor y y llegamos al mercado porque ahí se compra en el mercado a Chillán ahí se va a comer ¿cierto? la verdad entonces predicamos ahí en el mercado y luego ya vamos a comer algo y ya las lucas no había muchas lucas estaban las lucas medias escasas sobre todo en esos años nada de lo que él dijo entonces no 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 tengo boca ya 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 cortémosla toda y que una sopita listo ahí conmigo una sopita unas cositas ahí listo y el pastore lo que ahora es mi obispo se iba a sentar con nosotros y los otros pastores tenían una mesa aparte con mantelito todo y con carnecita con con bebida en ese tiempo no puedo tomar bebida todos los días de acá al lado de lo que él le dice el pastor venga y yo estaba al lado de mi pastor pastor venga venga a comer acá con los pastores y el pastor miró la mesa de los hermanos miró la mesa de ellos y dijo no déjenme con mi hermana y entendiendo para poder comer otra cosa mejor comió sopita igual que todos esa humildad hoy día no está que el cielo bendiga esa humildad cada vez es en casa bendito sea el nombre del señor yo sé que los siervos hay que honrarlos porque Dios los ha llamado y Dios los ha bendecido y al que honra el siervo Dios los bendice bendito sea el nombre del señor pero que triste cuando lo honramos nosotros mismos deja que la honra de Dios venga de otros para ti y que lo venga de ti mismo para ti mismo porque entonces ya no es honra de Dios es honra de hombre que el señor los bendiga que el señor los bendiga y aunque muchos no me digan amén yo digo que eso es verdad trabajando en el rey como dijo un pastor bendito sea el nombre del señor porque hoy día falta eso ahora yo veo un versículo que me encantó y que si lo llevamos a este plano es verdadero tremendamente verdadero y se encuentra en Malaquías capítulo 2 versículo 10 y dice no tenemos un mismo padre tenemos un mismo padre no tenemos un mismo padre levante la mano si tiene un mismo padre aleluya no nos ha creado un mismo Dios cuando dice amén aleluya que pues nos portamos deslealmente uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres si tenemos el mismo Dios somos creados por el mismo padre porque nos comportamos deslealmente unos con otros si tenemos el mismo padre entonces yo creo que dentro de nosotros a veces falta lealtad son cosas que nosotros debemos delimitar porque hay que empezar hablando de la unidad porque la unidad es fundamental el mismo Cristo estaba preocupado porque él se iba ya lo iba a dejar pronto vendría el tiempo de su crucifixión pronto vendría el tiempo el que ya no estaría con ellos y él oraba por ellos y decía padre cierto que ellos sean uno como tú y yo somos uno bendito sea su nombre y no solo por los que están conmigo sino por los que van a creer también que ellos sean uno como tú y yo somos uno bendito sea su nombre porque él sabía que se iba a levantar cierto este máquina cierto demoníaca para levantar el tiempo final que es el tiempo que estamos viviendo ¿cuánto dice que estamos viviendo tiempos finales? estamos viviendo tiempos finales y lamentablemente se está levantando el lleno de manera tremenda y déjeme decirle que Chile ha sido uno de los países buenos para predicar el evangelio tenemos algo lindo que a veces no se ve afuera es la forma de adorar yo he visto gente del extranjero que nos dice oiga esas alabanzas cortitas que cantan ¿cómo se llaman? los coritos si los coritos esos coritos que son preciosos esos no están afuera no se ven no se escuchan afuera en la iglesia chilena están los coritos las alabanzas esos coros pentecostales esa donación que hacemos de ser maravillosos y tenemos una preciosa libertad de salir a las calles a predicar el evangelio donde queremos nos paramos por un equipo unos micrófonos y predicamos en la palabra ¿cuánto dicen amén? hay un pastor de australia hay que dar mi saludo el pastor Germán Acuña de australia y él me dice que allá en australia no se puede predicar en la calle al menos usted puede entregar un tratado en silencio pero no puede empezar a predicar porque si los vias no habían detenido pero si le cuenta con esta bendición de salir a anunciar el evangelio ¿cuánto dicen amén? ¡Amén! nosotros teníamos en la iglesia en la predicación los días domingos en la feria ponemos unos tondos ahí para el sol ponemos unos parlantes allá otro parlante allá y los equipos ahí las mesitas ponemos música y después un mensaje una palabra después ponemos música otra vez otro predicador más le damos como bombo fiesta al diablo ¡Aleluya! ¡Los han echado los caballeros! ¡Tuenta veces llegan allá los caballeros! ¡Oiga! ¡No! ¡Usted sabe! dicen los caballeros ya! le bajamos a la vuelta se van le subimos de nuevo ¡Idea maligua! ¡Pantito sea el nombre! Entonces en Chile hermano hay una linda bendición de practicar la palabra ¿cuánto dicen amén? ¡Amén! En los planes si usted quiere hacer una campaña hermano usted tiene que pedir un permiso aparte de pedir un permiso usted tiene que tener un seguro contra accidente tiene que tener todo se asegura ahí ¿por qué? porque ahí le ponen muchas reglas para que usted salga a la calle a hacer una campaña o un evento al aire libre si usted contrata un gimnasio o algo tiene que tener seguro contra incendios seguro contra accidentes seguro contra terceros contra cuarto y contra quinto aquí en Chile usted va me pide un gimnasio un colegio ahí y entala el equipo y hace la campaña entonces como el diablo sabe que aquí en Chile hay bendición hoy en día toda la batería toda la artillería demoníaca está atacando a Chile pero hay una promesa del Señor y que Dios se la dijo a Pedro y le dijo yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del aire del aire no prevalecerán contra ella cuando dicen amén aleluya pero ¿qué es lo que pasa? hay un problema la iglesia está desunida el terreno cada vez está más dividido siendo pentecostales aquí y ahí la mayoría son pentecostales y el que no sea pentecostal bienvenido vamos a ver es que eso pentecostales como eso sale eso nace entonces entonces usted es cierto estamos en la bendición pentecostales entonces aquí la mayoría son pentecostales pero estamos divididos no no apoyamos no 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 trabajamos cada uno trabaja para su carrera está bien que trabaje para su ministerio pero nos debemos como pueblo como iglesia nos debemos a un país usted nació acá y el que no nació acá y Dios lo mandó lo mandó con la misma responsabilidad que el Señor nos bendiga y nosotros como iglesia chilena tenemos una tremenda responsabilidad hoy día el diablo se ha levantado hoy día el diablo está haciendo estrago hermanos y nosotros no estamos mirando nuestras diferencias no estamos mirando nuestras liturgias no estamos mirando si este viene así o si este viene acá pero no estamos uniéndonos para hacerle frente a las obras del mal a las obras del diablo no estamos haciendole frente a Satanás el diablo hoy día la iglesia tiene que ponerse de pie hoy día la iglesia tiene que sacudirse el orgullo hoy día la iglesia tiene que sacudirse y ponerse manzón delante del Señor y unirse para ganar esta victoria si la iglesia chilena a usted y yo que somos chilenos somos pentecostales no nos unimos el diablo nos pasará por arriba y se convertirá en una de las naciones difíciles para buscar que alaban el nombre del Señor y le entregaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos un país encadenado por Satanás el diablo porque no nos hemos puesto en el lugar que debemos colocar así es es que tengo tantos problemas en la obra que no tiene problemas en la obra que no tiene dificultades en la obra pero la obra no es suya es de Dios y él levantará su obra él defenderá lo que es suyo él va a defenderlo pero tenemos una responsabilidad como iglesia chilena cada uno está trabajando en su comuna en su región en el lugar donde Dios lo colocó ahí está trabajando y bien pero desde el rincón hermano es difícil que se te escuche la voz tenemos que venir al centro tenemos que venir a un lugar juntarnos todos y levantar la voz como iglesia chilena y para eso todas estas diferencias que son superficiales que son que nos dividen y si nosotros nos unimos como Cristo decía Padre que estén unidos que sean uno como tú y yo somos uno que así sean ellos señor hermano pastores todos unámonos como uno solo y tendremos victoria amén así es bendito sea el nombre del Señor pues vendrá pastor leemos y hablará de los cambios que quieren hacer a la ley de libertad de culto se viene fuerte si no reaccionamos como pueblo no reaccionamos como iglesia van a haber muchas iglesias pequeñas que se van a cerrar así es usted puede tener un precioso templo pero si no tiene la cantidad que la ley le exige usted le van a cerrar usted puede llevar muchos años de pastor pero si la ley usted no cumple las leyes que ellos quieren colocar usted no lo van a instalar usted no será nada santo Dios delante del estado del hombre delante de Dios si va a salir llenamente amén amén aleluya pero hay cosas que vamos a perder y cosas que no sirven para la iglesia nos podemos dejar de predicar el evangelio dice la palabra que somos la sal de la tierra y si la sal no sazona no sirve para nada desollada y pisada por los hombres si nosotros como iglesia chilena no empezamos a sazonar en este país estos mismos hombres nos van a pisotear que el Señor nos bendiga así que es un llamado hoy día a que nos unamos como Cristo oró y como Cristo pidió al Padre que se irá ahora yo no voy a ir donde su ministerio y voy a ir a ordenarse eso no es unión así es yo no voy a aceptar a usted como usted es oiga ¿saben? hay otra cosa más nosotros en la iglesia alguien de donde yo vengo tener batería y guitarra eléctrica y el bajo me ha picado ya ahora estoy visitando casi toda la iglesia tiene órganos tienen batería tiene guitarra eléctrica nosotros ya tenemos un bajo estoy picando ¿por qué nos vamos a dividir por cosas pequeñas? sí, amén hay tanto que luchar así es defendamos nuestros derechos de predicar el Evangelio y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos tuvimos una tremenda derrota y hay que ser sinceros hay que decir la verdad la iglesia chilena tuvo una tremenda derrota se aprobó el matrimonio un sexto se va a aprobar el aborto y aquí estamos con peleas pequeñas ahí estamos no quiero ella no quiero mi iglesia mi iglesia mi iglesia mi iglesia no es tuya de Dios amén 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 que el Señor bendiga pero hay una promesa del Señor ¿cuánto dice? amén amén que a mí me encanta recordar esta promesa porque esta es la que me da fuerza cuando estoy débil esta es la que me da fuerza cuando necesito ¿cierto? ánimo yo leo Corintios 1 Corintios capítulo 15 bendito sea su nombre y versículo 51 al 58 ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde? oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando dice la amén así que hermanos míos amados estar firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano ¿ustedes creen que si estamos aquí estamos en vano? no no es en vano si nos unimos Dios nos hará victoria así como como Dios le dio victoria a la iglesia peruana Dios bendiga a los hermanos peruanos yo que ahora este video no vean los hermanos peruanos Dios les bendiga hermanos peruanos no gustaría tener la unidad que ustedes tienen no gustaría tener esa bendición que ustedes tienen que el Señor los bendiga ellos lucharon contra esta cosa se reunieron más de dos millones de peruanos y pararon a ellos a los congresistas les tembló los pantalones pero nosotros seguimos divididos hay un versículo precioso en primera de Juan capítulo 5 verso 4 que dice porque todo lo que es nacido de Dios ¿qué cosa? vence al mundo ¿cuánto es nacido de Dios aquí? ¿podemos vencer al mundo? y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe bendito sea el nombre del Señor que nos vive no podemos estar desunidos será su iglesia pequeña tendrá una iglesia pequeñita pero aún así el apoyo de esa iglesia pequeña es tan importante como la iglesia grande eso es romántico ¿cómo? una iglesia pequeña va a tener en el reino del Señor todo es bueno todo es bueno amén santo Dios bendito Dios porque Dios no te va a medir cuando lleguemos allá arriba en cuántas almas cuántas iglesias tuviste no Dios no te va a medir en eso Dios te va a medir en qué es lo que hiciste con lo que Dios que Dios bendiga que el Señor bendiga bendito sea el nombre del Señor que esto vine ahora tenemos esta guerra acá que vamos a esperar que el enemigo nos pase por arriba no yo no estoy dispuesto a hacer eso y se me prohíbe de plenar en la calle y se me llena de la comisaría y después digo para afuera amén porque algunos cobardes ya están dispuestos a cazar homosexuales porque algunos cobardes hoy día ya están volteándose para el lado del enemigo por conveniencia por cosas por conveniencia personal cobarde sinvergüenza amén pero aquí hay un pueblo una manada pequeña que aún mantiene el pie aún hay 300 valientes dispuestos a pelear la batalla aún hay 300 hombres guerreros valientes de Dios dispuestos a salir al frente y a todos doblar la rodilla en Tebaal amén y si usted no lo que ha hecho quedaba en el cielo le digo Señor ábrele los ojos a tus siervos para que vean que aún más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros ábrele los ojos los siervos para que se unan para que vean que si se unen más estarán con nosotros gloria aleluya aleluya santo eres rey santo Dios va a llegar el día hermanos que vamos a llegar allá arriba ¿cuántos dicen amén? amén ¿cuántos quieren ir con papá? amén no debería quedar ni una mano abajo yo quiero ir con papá y oremos al Señor y empecemos a orar y digamos como dijo Juan ven pronto Señor Jesús ven pronto ven pronto tu iglesia que necesita sácalos de aquí Señor llévanos pronto gloria a Dios sí amén pero en Apocalipsis 19.5.8 dice y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos cuánto alaban al Señor los siervos y los que teméis así los que teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas como la voz de grandes truenos que decían aleluya cuánto dicen aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gozémonos y alegrémonos alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del cordero y su esposa se ha preparado y ella se ha concedido que se viste de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos si hay algo justo que luchar es por predicar el evangelio libremente en este país y en esta obra Dios te va a bendecir ¿cuántos están conmigo en esa noche? como miembro de un eval me siento contento de ser miembro de un eval aleluya aleluya y tal vez soy el menor de todos ustedes estoy casi seguro que soy el más pequeño de todos de estatura también pero como miembro de un eval les invito para que nos unan amén amén y volvamos y levantemos la voz aleluya que Dios nos bendiga amén porque un día Dios tomará en cuenta y este trabajo no será en vano así es señor amén oh mi alma te alabas Cristo de la gloria oh Espíritu Santo hombre esta tarde señor aleluya señor quebranta rompe saca quema libértanos de todo temor aleluya ya nos valientes tus manos señor para levantar la voz ¿cuántos quieren hablar conmigo? oremos al señor por esta voz gloria a su nombre rey aleluya vamos a hablar aleluya padre eterno lleno de amor y misericordia señor que esta palabra quede en cada corazón tal vez no tengo la elocuencia tampoco tengo la sabiduría señor pero tu Espíritu Santo yo sé que habrán tablado nuestra vida y nos deja en claro señor que debemos unirnos para luchar contra estos ataques del diablo señor no podemos permitir que amordasen la iglesia no podemos permitir que le corten el crecimiento a la iglesia no podemos permitir señor que traten de hundir a tu iglesia sino que tu iglesia tiene que prevalecer porque dice tu palabra que la señor que la de nombre prevalecerá contra tu pueblo contra tu iglesia padre mío señor en el nombre de Jesús padre mío nos unimos como un solo hombre para que usted nos guíe en esta batalla Dios eterno padre mío denos victoria señor tu pueblo reclama victoria señor tal vez somos un grupo pequeño y en la vez muchos piensan y dicen pero quiero que va a ser un grupo pequeño pero padre mío la palabra nos enseña que tu pueblo siendo pequeño destruyó a grandes ejércitos tu pueblo siendo pequeño señor tuvo victoria padre mío aún así en los tiempos contemporáneos cuando Israel se fue nombrada como nación en seis días el señor destruyó señor reiró padre mío a todas las naciones árabes que estaban en contra de ellos porque tu estabas con ellos señor padre mío señor como hoy día estarás con nosotros padre mío aún David siendo un niño destruyó un gigante padre mío y en esta hora nos ponemos en pie como David Dios mío con el ser de Dios con la valentía de un hombre de Dios padre mío nos ponemos en pie y decimos tu señor estarás con nosotros padre mío una a su pueblo una a su iglesia para que tengamos victoria para que la victoria esté con nosotros señor señor quita toda diferencia quita el señor todas cosas padre mío pasajeras cosas que son tan padre mío que no tienen valor ninguno señor amado pero más sigamos firme en las cosas que son de salvación en las cosas fundamentales señor de la doctrina de la palabra gracias señor por esta bendición gracias señor por su misericordia y esta bendición queda en cada uno de nosotros en el nombre en el nombre glorioso de nuestro señor Jesucristo amén y amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios por la silla gloria a Dios 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 Tengo cuenta que en la magia está Jesús a mi lado Contigo lo bendito Señor, la magia heredad Contigo yo dejo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo dejo el consuelo en mis manos Que si nada tuviera yo sé que mañana te desviva Contigo yo dejo el consuelo en mis manos Que si nada tuviera yo sé que mañana te desviva De siniestras y de esperanza que vive sin fe En la Biblia me muestra la fe de la Diosos profetas En la Biblia me muestra la fe de la Diosos profetas Y la magia heredad Contigo yo dejo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo dejo el consuelo en mi alma y la felicidad En la Biblia me muestra la fe de la Diosos profetas Contigo yo dejo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo dejo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo dejo el consuelo en mi alma y la felicidad Con ella se puse de sí y te doy las gracias Contigo yo te enseño la paz que ha llegado Contigo yo te enseño el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo te enseño el consuelo en mis manos En su casa, en su tierra, yo sé que mañana me necesitarás Contigo yo te enseño la paz que ha llegado Contigo yo te enseño el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo te enseño el consuelo en mi alma y la felicidad ¡Adiós! 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 ¡Gloria a Dios! sea el nombre del Señor, toda la gloria de toda la gloria, sea el nombre del Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios continuando con este hermoso y precioso culto amén, y estaremos pasando hermano vamos a hacer la segunda ofrenda Dios bendiga hermano al lado de la ley, amén así que vamos a hacer la segunda ofrenda, pase a ofrendar con gozo, que el gozo en la ofrenda no se le vaya que al momento de ofrendar usted lo haga con alegría con ese gozo pentecostal, bendito sea el nombre del Señor, y cantamos al Señor eso bendito sea el nombre, bendito sea el nombre gloria a su nombre aleluya Dios bendiga, Dios bendiga Dios bendiga, Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga, Dios bendiga Dios bendiga a Dios bendiga Dios bendiga mí Cristo Dice, yo siento el poder, el Dios me coste, poder maravilloso poder, poder maravilloso poder, el Dios me coste, poder maravilloso poder. Dice, yo siento el poder, el Dios me coste, poder maravilloso 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 poder, el Dios me coste, poder Poder, maravilloso poder, que los os siento yo en mi ser. Yo siento el poder de mi alma de tu ser, poder maravilloso poder. Poder, maravilloso poder, que los os siento yo en mi ser. Yo siento el poder de mi alma de tu ser, poder maravilloso poder. El Señor se Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, que te pasa, para entregar, Dios un granito, y Dios un granito, y Dios un granito, y Dios un granito. El reino de los cielos, nadie podría entrar. Los que es necesario, los que ya nos ven, tú necesitas tener poder. Poder maravilloso, poder, que los sospechos de mi ser. Yo siento el poder, el reino de los cielos, poder, que los sospechos de mi ser. Yo siento el poder, el reino de los cielos, poder, que los sospechos de mi ser. ¡Aleluya, gloria de Dios! ¡Y su nombre de Dios, bendito el reino de los cielos, poder, que los sospechos de mi ser. ¡Contigo de Dios, bendito el reino de los cielos! Toda la gloria, más gloria para el Señor Más gloria para el Señor Que no se descarga en sus brazos Para oigan que sea en el nombre del Señor Toda la gloria, toda la gloria Sea para nuestro Dios Vamos a tener que seguir gozándose Vamos a tener que seguir gozándose Vamos a seguir cantando el Señor Vamos a seguir cantando el Señor Estaremos recibiendo a nuestros bastones Vamos a seguir adorando en el nombre del Señor Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Toma Dios, Señor Su orgullo Su orgullo Levanta la gloria en mi Levanta la gloria en mi Mi corazón Con tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te invito Yo te invito a estar En mi vida En mi vida mi corazón como al pueblo y en el ojo de mi alma con tu presencia y tu amor yo te invito a entrar en mi vida y en mi vida y en mi vida y en mi corazón como al pueblo y en mi alma con tu presencia y en mi vida y en mi vida y en mi vida como al pueblo y en mi vida en mi vida y en mi vida y en mi vida en mi vida Dentro de ti, Señor Dentro de ti, Señor Señor Espíritu Santo Yo te invito a entrar Que en mi vida Viviré, me hiciste Mi corazón Toma el relojito de mi alma Con tu presencia En su amor Señor Señor Te invito a entrar Que en mi vida Te invito a entrar Con tu presencia Con tu presencia Hermré Doctor Hola El Señor Recibimos a Nést folds Nuestro pastor José Lema Amén